Juanjo. Venga, pues estamos hoy aquí en Valtierra, justamente en la llegada de la Valtierra Trail Solo Runners. Es un día muy especial, un día de fiesta también porque ganó ayer la eliminatoria de los Asuna y venimos a hablar de empleo, y venimos a hablar de empleo justamente en la ribera de Navarra, en todos estos pueblos, Valtierra, Arguedas, Cascante, Cintruénigo, Corella, que están tan afectados por la falta de empleo. Para el Partido Socialista el empleo es la primera prioridad en las próximas elecciones. Hoy en España hay menos empleo del que existía en el 2011 cuando Rajoy comenzó a gobernar, el empleo es más precario, es más temporal, los salarios son menores y la gente que está a desempleo tiene menos protección porque han caído también los subsidios al desempleo. Por eso nosotros vamos a priorizar el empleo en el próximo gobierno socialista de España. Vamos a hacer un plan de choque para crear 1.200.000 empleos, autoempleo y también empleo público subvencionado. Vamos a buscar un nuevo marco laboral, vamos a derogar la reforma laboral de Rajoy y vamos a tener un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere la ultraactividad de los convenios colectivos, que recupere en definitiva los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva. Vamos a duplicar los fondos para las políticas activas de empleo para que sea más fácil la gente que se queda sin desempleo poder encontrar el empleo. Vamos a mejorar también la protección al desempleo, vamos a ampliar hasta dos años el subsidio de desempleo y para los mayores de 52 años vamos a hacer que este subsidio llegue hasta la edad de jubilación y vamos a hacer también más fácil el empleo para la gente joven porque hoy la falta de empleo tiene rostro juvenil y tiene rostro también del desempleo de larga duración. Por eso nuestro plan de choque va a ir fundamentalmente dirigido a los jóvenes en desempleo y a la gente mayor y la gente que lleva más de dos años sin acceder a un puesto de trabajo. Así que aquí con el equipo municipal de Valtierra y con María Chivite, nuestra secretaria general, decimos un sí al empleo, un sí al empleo de calidad y al empleo con derechos.